Bueno chicos, tengo 17 minutos. Yo creo que en estos 17 minutos les muestro un montón de cosas del jardín. Porque en el video anterior nos quedamos así como que cortitos. Bueno, pues este así quedó, miren, el primer estante de este mueble. Ya definitivamente subí todas las nuevas compras, miren, ya ellas están aclimatizadas. Y pues ya van a empezar a sentir un poquito el calorcito aquí arriba. Y bueno, en el segundo estante entonces dejé lo que es la, esta que fíjense que tenía el nombre en la mente y se me olvidó. Pues ahí la, la Blue Mist, la Magnífica, tengo aquí la Blue Bird, la cabecita que todavía no enraiza. Y esta que ya pegó en la decapitación que hicimos, miren la que ya está. Yo la muevo, la muevo y esta ya está pegada con sus bebichinas ahí también. O sea que sí se salvó en todas las demás. Esta chicos, que si ustedes saben cuál es, me encantaría que me dijeran porque yo la compré y no, no sé cuál es. Tengo una idea, así como que es la azulita, pero las azulitas mías son súper diferentes, no sé. Entonces ahí si saben cuál es, porque sé que hay algunos bien expertos aquí que miran el canal, que me puedan decir ayudar quién es. Miren esto, así es. Bueno. Miren la Devi, está muy linda. Las Agavoydes están en proceso de floración. Este Sedum, que está bien gordito. Este Sedum bien gordito. Las Elegance. Y si me acuerdo de este en el camino, les digo. La Rascemosa. Esta es la Echeverría Rascemosa. Que se floreció. Ya se las muestro. Floreció y se quiso morir. Pero la pude salvar. Miren. La Rascemosa es. Ahí está. Tiene un montón de hijitos. Entonces ahí la vamos a dejar. Y pues en el último estante no hay. Solo que aquí tengo el. El arreglo que hicimos la última vez. Tengo esta que es una decapitación que hice. Lo mismo por lo del calor. Esta también. Y bueno, tenemos aquí la Super Boom. Que decapitamos. Que la cabecita está súper pegadita ya. En este estante sí hay un. Hay un relajo. ¿Verdad? Siento que hay un relajo. Están como bien apretadas. Vamos a subir esta. Esta para acá. Esta es una. Esta es una Perlebon. Más vale que es mi favorita. ¿Verdad? Una de mis favoritas. Y miren. Pues aquí yo creo que ya es tiempo de quitarle. Esta verdolada. De los otros estantes ya las limpie. Ya las limpie porque. Fíjense que regaba yo. Y cuando la saqué. Estaba. Miren. No quiero ensuciar. Porque ayer limpie. Mi mamá también. Me ayudó a barrer. Porque sí habían hojas. Sí habían hojas. Y esta la vamos a poner ahí bien derechita. Vamos a quitar estas. Hojita. Esta es así chicos. De porte. Ruloso. Miren. La vamos a enterrar bien. Quedó manchadita la maceta. Pero bueno. Tenemos. Pues aquí esta croma. Es croma. Esta. Rojita. Está muy bien. Miren. Este también está lindo. Aquí tengo mi. Mi pulvinata. Bueno. Bueno pues. Ubiquense ya. Ya les di espacio. Ubiquense bien. Ahí. Ahí. Y en el segundo estante. Que me tiene muy contenta. Esta. La pachi. Que. Espérenme un momentito. La pachi. Que floreció. Se la voy a enseñar. Esta es la pachi. Miren. Floreció. Acá. Está la flor. Miren. Que bonita. Unas hojitas preciosas. Unas florcitas. Muy lindas. Pero. Fíjense. Esta es una de las suculentas. Que. No le luce florecer. Ya les voy a enseñar. Esta es una de las suculentas. Que no le luce florecer. Porque yo. La vez pasada. La. Casi la pierdo. Esta es la cabecita. Oigan bien. Esta es la cabecita. De una. De las que casi pierdo. Entonces. Aprovechando. Vamos a retirar. Todas estas. Bracneas. Esta también. Vamos a hacer a un lado. Está tirando. Hijuelo. También por acá. Y que voy a hacer. La voy a cortar. Miren. La voy a agarrar. Porque. No quiero que caiga. Ahí está. Y. Pues con esto. Ya le ayudé yo. Ya ella. Quiso. Floreó. Está bien. Está tirando. Sus bellos hijuelos. Está bien. Miren. Pero. No más. ¿Verdad? Porque. Tampoco. La quiero perder. Como ustedes. Comprenderán. Ya. Ahí le voy a tirar. Todas estas hojitas. De la Bracneas. A ella misma. Porque después chicos. Después ni sé. Cuál es la que. La que están haciendo. Y vos. Cuál sos. Y ya. Esta se la vamos a cortar. Un poquitín más. Ay. Bolo. Y ya. Chicos. Le hemos dado. Un aireamiento a esta. La vamos a colocar. En su mismo lugar. Y listo. Ya. Ahí hay unas también. Que necesitan. No puedo creer. Que ya vayan. Siete minutos. Y que tanto he hablado. Miren. Flores secas. Incluso. Con cochinilla. Miren. Con cochinilla. Y ya la vamos a. Yo la desagua. Así. Y estas. Las vamos a desechar. Ahí las vamos a dejar. Por mientras. Vamos a ver. Si hay alguna otra más. Que necesite. Podo aquí. Si. Esta. Otra. Miren. Allá está la. La. Blueprints. Floreciendo. Allá hay otra. Chicos. Vamos a cortar. Y ya. Aquí. En este. Pues. No hay. Mucha. Cosas. También. Creo que. Estas. Están. Fuera. De la. Tierra. Vamos. A enterrarla. Y en el último. Pues. No hay. Mucha. Cosa. Y en este. Estante. Que es chiquito. Pues. He quitado. Casi. Todas. Las suculentas. Porque. La que estaba ahí. La hermestina. Se me estaba quemando. Las que estaban aquí. También. La que estaba aquí. Se me estaba quemando. Esta. La tengo aquí. Pero miren que. Las de aquí. Se quemaron. Solamente. Estas. Las han aguantado. Y les he puesto. A las de aquí. Para un poquito de sombra. Esta. Esta resiste completamente. El sol. En este estante. Pues. No hay. Tanta cosa. Pero si. Cambié. Unas plantas. De lugar. Miren. Por ejemplo. Pasé para arriba. Esta. Esta. Ustedes. Que yo no sé. Que le pasa. Esta. Perlebon. Aquí está. Súper deshidratada. Y la rego. Casi todos los días. Miren. Esta. Alfred. Yo. Miren. Todos los días limpio. Todos los días limpio una. Todos los días limpio otra. Y así voy. Esta va a florecer. Incluso de ahí. No sé si se le miren. Ahí va a florecer. Qué bonita. Pasé para acá. Este arreglo. Subí para acá. La. La decora. Que floreció. La croma. Que ya está. Súper pegadita. Mirenla. Aquí tengo. Mi. Mi. Mi garrita de oso. La. La. Miren. Esta es la. Super boom. De la decapitación. Que está en el otro. Estante. Aquí tengo la. Super boom. Que está enferma. Que no sé por qué. Porque ya tiene. Sol. Que va a florecer. Miren. Miren qué linda. Esta es la vara floral. Y pues aquí están. Miren. Muchas. Esta. Vincent Cato. Que ella va a volver a florecer. Ella dice. Yo voy a volver a florecer. Y está tirando más. Más varitas florales. Y tiene tres. Las decapitaciones. De cubic frost. Que están muy bien. La albicans. Pues por aquí chicos. Todo bien. Esta que tenía cochinilla. Porque esta parte de aquí. Estaba para atrás. Entonces le di vuelta. Y le quité la cochinilla manualmente. No le he echado veneno. No le voy a mentir. No he echado veneno. Aquí están mis. Miren. Que pueda que sí sea. Esta es mi azulita. Pueda que sí. Verdad. Pero esta está bien. Bueno. La tengo. Sé como. Un año. El vendedor me dice. Transplántelas. Ya que las voy a trasplantar. Ustedes. Están. Mírenlas. Como venían. Más pequeñitas. Que es. Y bueno. Pues por aquí. Tengo esta. Cedeberia. Por aquí. Tengo la lilac mist. Todas las pachis. Están bien. Están bonitas. Gordas. Creciendo. Este. Que lo voy a trasplantar. Hoy. Lo prometo. Y pues no. Todo aquí está bien. Hicimos varios cambios. Miren. Esta. Que está tirando los enjuelos. Acostado. Y bueno. Por abajo también. Aquí está. Ya. Aquí está. La que metimos aquí. Esta que está floreciendo. Esto está floreciendo. Y todo está bien. Miren. Acá. Esta. Está en proceso de floración. Tardado. Pero ahí está. Es un proceso de. De floración. Pues por aquí. Están bien. Todas. Ahora. Vámonos para allá. Y esta grandota. Que definitivamente. Necesita. Miren. Que le saque estos enjuelos. De la vara floral. Miren. Ahí están los enjuelos. De la vara floral. Y próximo. En un próximo video. Lo vamos a hacer. Porque tengo que buscar. Las macetitas. En que las voy a poner. Y el lugar también. Porque si ustedes se fijarán. No es que tengo mucho lugar. Puede ser que las ponga. En ese último estante de ahí. Que es el único lugar. Que miro yo. Que hay espacio. Porque no las puedo poner acá. Porque aquí se me rostizan. Entonces. Bueno. Y pues por acá. Miren. El árbol de Jade. Está súper lindo. Ya está tomando. Él. Estaba bien. Opaco. Pero ya está tomando. Sus tonos rojitos. Le ha gustado bastante. Por aquí tengo. Miren. Que les decía yo. Que si tenía en otra. De esta. De este calanchoe. Lo feldiano blanco. Él está floreciendo. Miren. Que bonito. Aquí. Estas. Que no se quieren pegar. Pero bueno. Que se tienen que pegar. Esta también. Que la dejé en el sol. Chicos. Y se me. Se pusieron feitas. Miren. La. Aletita. Esta es una. Fred Ice. Crestada. Ya la quité. De la macetera. Esta. Que está. Recuperando. Su color. Ya sus rocetitas. Miren. Van. Más. Más moraditas. Por aquí. Todo bien. La prolífica. Ella sigue. En su proceso. De floración. Vean. Cuantas. Ni las cuento. Que creo que tiene. Unas 20. Ahora florales. Miren. Por acá. Miren. Miren acá. Lo que nació. Ja, ja, ja. Una semilla. De frijol. Pero no se la quito aquí. Porque esta le da sombra. A la planta. Miren. Las perlebon. Ay. Estas perlebon. No se. Ya le voy a hacer. Un video de ellas. Para decirles. Todo lo que pienso. De ellas. Miren estas. Ayer. Las anduve viendo. Y esta. Por ejemplo. Esta necrótica. Esta muerta. Ya no se va a salvar. Esta también. Ola de calor. De ahí. Todo está bien chicos. Miren. Miren. La Ernestina. Estoy echando. Dos varas florales. La puse para acá. Porque se me estaba quemando. Y ustedes. No tienen una idea. Y esta también. Que tiene dos bebés. Ya la traje para acá. Se me estaba quemando allá. Y bueno. Miren. El híbrido de Fred Dives. Tiene como 10 varas florales. Está linda. Esta tiene cochinilla. Ya le voy a hacer un video. Y bueno. Ayer le eché tratamiento. A la esa de cochinilla. La subsicilis. Que decapitamos. Ya está pegada. Miren. Ya está bien. Y la joya de la corona. Mi colita de burro. Que ya está bien florecidita. Miren que linda. Súper linda. Oigan. Y esas. Mirenlas. Como están. De florecida. Esta es una paraguayense. Uf. Y bueno amigos. Ya les hice en un solo video. La actualización de todo el jardín. Espero que les guste. Denle un like. Comentenme. Como van sus jardines. En esta ola de calor. Si necesitan algún consejo. Yo los puedo ayudar. Con mucho gusto. Les mando un fuerte beso. Y abrazo. Un saludo. Chao.